Las ballas de las calles dicen que el error es inevidente Los anuncios de la tele nos callaron de proscritos Nuestro crimen fue luchar por ser dueños del destino Sin darnos cuenta que desde arriba ya estaba escrito Dormidos vemos avanzar imparables de desierto Que devora impasible nuestra vida y nuestros sueños Nos infecta el humo negro de las ciudades en ruinas Ya no puedo oír tu voz, baja y ruina de sus máquinas Hoy no voy a volver, si estoy roto por dentro Hoy nuestra guerra empezó y aún no estamos muertos Hoy soy un náufrago perdido en los mares del tiempo Hay un millón de calaveras peleando en esta guerra Caeré a tu lado y dejaremos en la historia nuestra huella Convirtieron luz a brazos y cadenas de odio No hay revueltas en las calles, solo un gris monocromo Hoy no voy a volver, si estoy roto por dentro Hoy nuestra guerra empezó y aún no estamos muertos Hoy soy un náufrago perdido en los mares del tiempo Me inundan los recuerdos, mientras lentamente Siento que se apaga todo Y amarga esta nostalgia Viendo viejas fotos No hay revueltas en los mares del final de aquel verano Ya no hay dónde volver, estoy roto por dentro Hoy nuestra guerra terminó Hoy nuestra guerra terminó Por dentro estamos muertos Yo soy un náufrago perdido en los mares del tiempo Perdido en los mares del tiempo Perdido en los mares del tiempo Perdido en los mares del tiempo